vamos ahora a ver la parte responsiva si nosotros vamos a nuestro sitio nuestro tema ya es responsivo ya incluye las opciones responsivas podemos verificarlo si yo me voy a la opción de personalizar podemos comprobar la opción de que sea responsiva directamente en la parte inferior no se si se alcancen a ubicar pero en la parte inferior tenemos aquí lo que sería la opción de por ejemplo para ver el sitio en la parte de desktop esto es para verlo en móvil perdón en una en una tableta así se vería en una tableta como sería todo el menú y eso sería para verlo en un apartado de este de móvil ok aquí si ustedes se fijan hay un pequeño problemita que parece que tenemos creo que el resto de acá todo está bien configurado pero el problema que tenemos acá es o al menos ese parece ser el menú bueno esta es la parte que tiene que ver directamente con el menú perdón con con lo que es este el tema ok bueno miren acabo de probar esto en mi teléfono y desafortunadamente parece que hay un bug se ve el menú móvil aquí pero desaparece no por alguna razón desaparece y bueno esto nos presenta un problema porque así no voy a poder moverme por ningún lado ok entonces al menos en el apartado del tema si tendremos que hacer este ajuste ahora si ustedes se van en las páginas como tal el ajuste lo pueden hacer directamente en Elementor vamos a ver cómo hacerlo ok estas páginas están hechas en Elementor es posible que requieran de un ajuste para poder previsualizar esto yo voy a utilizar una extensión este vamos a buscar aquí las extensiones de Chrome extensiones Chrome aquí entramos y le ponemos aquí responsive es muy importante que sea que podamos hacer estas pruebas porque la mayor parte de las personas navegan directamente en sus dispositivos ok bueno vamos a darle aquí a añadir a Chrome y vamos a probarla a ver cómo me sirve ¿no? cómo funciona bueno activamos bueno aquí no vamos a activar la sincronización vamos a darle aquí a la extensión responsive viewer y aquí podemos ver esto en diferentes estilos ¿no? por ejemplo vamos a esperar a que cargue ven cómo se carga y de repente desaparece el icono del menú bien se ve bien en general se está viendo bien bien en los estamos probando en el iPhone en general se ve bien tal vez en este apartado de aquí de últimos productos podremos hacer un ajuste aquí en el botón esto ya sería directamente en Elementor pero vean que efectivamente en la mayor parte de las opciones se sigue viendo bien el único problema que tenemos es el menú y eso me va a generar algún problema entonces aquí pues aquí tienes diferentes este dispositivos no sé si quieres verlo en un Galaxy por ejemplo en vez de un iPhone aquí puedes ver cómo se vería en un Galaxy bueno entonces ¿qué vamos a hacer acá? tenemos que hacer un par de ajustes primeramente tenemos que este hacer la corrección del menú después tendremos que personalizar esto miren estos botones que se ven muy gordos que es la parte que dice últimos productos entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la parte de páginas y las páginas acuérdense que las editamos con Elementor así que eso se tiene que hacer directamente en Elementor entonces voy a la página de inicio editar con Elementor y aquí este apartado de categorías aquí estos de aquí están demasiado grandes así que daremos un clic encima y vamos a ver si podemos darle algo de formato esto de añadir al carrito este botón de añadir al carrito los botones entonces vamos a darle aquí imagen título botón aquí entonces aquí en botón me gustaría poner este la fuente del botón la tipografía del botón un poco más pequeña pero fíjense bien bueno aquí algo así tal vez algo así que no esté tan exagerado algo así creo que así así podría quedar bien vamos a venir acá vamos a actualizar a ver cómo se ve ya con el cambio que hemos hecho daremos clic aquí y daremos en la opción otra vez acá de Responsive Viewer si yo me muevo aquí abajo vamos a ver que los botones ya se deben de ver mejor aquí vean por ejemplo se ven de dos ya se ven mejor los botones o incluso lo que podrías hacer aquí en esta parte es hacer que esto esté que a veces se ve nada más uno en móvil por ejemplo aquí le doy clic encima a ver vamos a ver aquí en las opciones aquí en Box Cell Flash Contenido creo que son demasiados a ver vamos a hacer vamos a poner es que acá están igual bueno vamos a dejarlos así desafortunadamente no puedo establecer no puedo cambiar aquí en este apartado por ejemplo las opciones de por ejemplo de que se vea nada más en móvil nada más se vea uno se están viendo de dos pero bueno me parece que queda bien de todas maneras queda bien bueno entonces vamos a hacer lo siguiente ya hemos hecho esto lo que tienes que hacer ahora sería darle aquí nada más en salir a escritorio y tienes que comprobar que se vea bien las demás de las páginas en todos los dispositivos con Elementor no nos centraremos ahorita tanto en el menú que lo vamos a editar un poco más para adelante volvemos a ver aquí visitar el sitio vamos a ir aquí a la opción de nosotros vamos a darle aquí en Responsive Viewer comprobamos que se ve bien creo que esto se ve bien esto se ve bien así que aquí no tendremos que hacer ningún ajuste vamos a ver si tenemos que hacer ajuste en alguna otra ok estamos aquí nosotros vamos a las demás vamos a comprobar otras opciones por ejemplo la de blog esta es una página que está armada especialmente con el tema así que yo bueno vamos a darle clic aquí y vamos a ver esta de Responsive Viewer para ver como se vería me parece que se ve bien perfecto perfecto entonces esta pues se ve bien podemos ver otras por ejemplo vamos a regresar aquí a la página estamos en blog vamos a la parte de contacto pongo acá vamos a poner aquí contacto para ver cómo se ve la de contacto aquí está igual hay que ver aquí en el Sponsive Viewer para ver cómo se ve la página y comprobar que todo está correcto ok ok vamos a ver aquí está en contacto eso se ve bien formulario bien visitarnos bien me parece bien entonces pues creo que sería todo a ver acá otros tienda las otras opciones están armadas con el tema así que es muy probable que estén responsivas la tienda y la lista de deseos entonces esto me lleva directamente a la opción de la tienda me parece y bueno también aquí vamos a ver cómo se vería esto desde acá como eso también está hecho con el tema pues no podemos hacer muchos ajustes más que desde la parte de la personalización aquí podemos ir viendo todos los productos aquí están los filtros bueno que sigue ahora que pasaría que pasaría por ejemplo si por alguna razón yo tuviera que editar no sé alguna página pero vamos a la página de nosotros y yo tuviera que editarla dentro de Elementor si voy aquí editar con Elementor ok aquí tenemos entonces fíjense dentro de Elementor también es posible hacer estos ajustes responsivos como se ven aquí abajito y pueden previsualizar cómo se ve esto pueden darle aquí este es el escritorio pueden darle aquí en Tableta para ver cómo se vería en Tableta en este caso me parece que se ven bien y luego te puedes mover también aquí al móvil para ver cómo se ve en el móvil si tú quisieras modificar algo ¿cómo lo haríamos? muy sencillo cuando tú te metes a una de las vistas por ejemplo si tú das clic en un elemento vas a ver que acá a la derecha de algunos elementos aparece un iconito que puede decir móvil o si estás en Tableta puede decir Tableta los que tengan este iconito significa que tú lo vas a poder editar y el cambio que apliques se verá reflejado solamente en el dispositivo correspondiente por ejemplo déjenme ver por ejemplo un ejemplo vamos a ver aquí en este texto de aquí yo voy a decir que en la tableta se vea hacia la izquierda vean cómo en el escritorio se sigue viendo centrado y en el móvil se sigue viendo bueno en el móvil aquí también tienes que establecer aquí está el móvil el móvil va a heredar siempre de la tableta así que tienes que personalizar por ejemplo si yo en el móvil lo quisiera a la derecha lo pongo a la derecha entonces aquí se vería normal aquí se vería en la tableta y aquí se vería en el móvil ¿ok? ¿ves cómo cambia? entonces esto lo puedes hacer tú con estos elementos también puedes hacer con otras cosas por ejemplo si yo quisiera por ejemplo que en la parte de la tableta aquí en tableta yo quiero irme acá a estilo y puedo cambiar siempre aquellos que tengan el iconito de tableto de móvil puedes editarlos por ejemplo aquí podría tener un tamaño diferente y luego cuando me vaya a móvil también podríamos ajustar si tiene el iconito pues para que sea diferente si no tiene el iconito no se puede cambiar o significa que al modificarlo se quedaría igual para las tres vistas entonces desde aquí puedes modificar cualquier página simplemente te vas moviendo y te fijas depende de la vista que estés te fijas que opciones ¿verdad? están tienen el iconito este y las que la tengan puedes modificarlas sin ningún problema como vimos ahorita se respeta dependiendo del dispositivo en el que te encuentres ahora bien vamos a ver aquí un pequeño ajuste miren normalmente aquí yo tendría un problema bastante grande ¿por qué? porque si se fijan en la vista móvil bueno de hecho vamos a movernos para acá para que lo puedan ver directamente aquí en el mismo elementor en la vista móvil no se me ve el menú ¿ven? como se pierde el menú y como esto está hecho con el tema pues entonces esto significaría un problema muy fuerte porque tendríamos que cambiar de tema bueno afortunadamente nosotros tenemos lo que es nuestro elementor pro entonces lo que vamos a hacer nosotros es vamos a emular esta barra de aquí pero dentro de las plantillas de elementor de elementor pro ¿ok? entonces vamos a replicar esta cabecera dentro de elementor me voy a mover directamente a la parte de plantillas y a la parte del team builder acuérdate que para tener esto debes de tener elementor pro recuerda que tienes el enlace para que puedas comprar la licencia en la descripción y voy a trabajar con el header quiero crear un header que es la parte de arriba tenemos en agregar uno nuevo me va a dar algunas plantillas de header para que podamos emplearlas pero yo quiero tratar de replicar esta que es la que tenemos acá ok lo más que se pueda si tienen su licencia pues podrán utilizar vean todas las plantillas que tienen para header pueden usar la que ustedes quieran yo en mi caso lo que quiero es crear una nueva una en blanco entonces pues le voy a dar aquí en la opción de cerrar me lleva a esta sección de aquí ahorita vamos a quitar vamos a quitar esta parte de aquí de arriba ok y vamos a crearla bueno realmente esto va a ser muy sencillo vamos a crear aquí esta va a ser una nueva sección que va a tener aquí unas 3 4 columnas más o menos vamos a ponerla con 4 columnas si necesario la quitamos esto va a ser de ancho completo para que vean que todo el ancho de la pantalla de este lado lo primero que vamos a poner va a ser el logo así que vamos a cargar aquí el logo ok o sea el logo aquí lo agregamos ahí está ya lo podemos agregar aquí hacia la izquierda ahí está ya perfecto luego está el tamaño completo la alineación la leyenda y aquí puedes hacer varios ajustes para hacerlo más grande si quieres hacerlo más grande aquí lo podemos tener un poquito más grande ancho máximo alto etcétera bueno después acá de este lado este lo voy a reducir un poco el tamaño para que se alcance a ver aquí está voy a dejarlo en 8% ahí está 8% bien después del 8% el espacio entre columnas vamos a ponerle sin espacio para que todo quede pegado bueno entonces este lo tenemos aquí bien ya que tenemos este de aquí lo que sigue ahora será agregar el menú entonces si se fijan ustedes aquí en los bloques hay un apartado aquí que se llama site ok entonces tú puedes agregar el menú pero sería este nav menú damos aquí donde dice en nav menú lo seleccionamos esto obviamente lo vamos a tener que hacer un poco más hacia acá y esto también un poco más hacia acá porque aquí van a ir algunos iconos más pequeñitos y aquí seleccionamos el menú que se llama menú principal que es el que va a ir aquí ok esto lo vamos a colocar que esté centrado que sea horizontal vamos a establecer los colores aquí el color es gris a ver vamos a ver aquí está la llave horizontal alineado ya pongo el cursor en la parte de abajo bueno aquí no teníamos nada de esto en underline así vamos a poner un noun en una indicadores de su menú es este para el móvil en qué punto se va a hacer el móvil aquí esto lo puedes ver aquí podemos ver que abarca el ancho completo y que se alinee hacia el centro que esté centrado toggle button hamburguesa y que esté centrado también de esta forma por ejemplo si yo veo esto por ejemplo aquí en tableta vean como esto queda centrado y esto queda también centrado aquí ok bueno vamos a ver ahorita vamos a corregir esto de las columnas y demás bueno regresemos acá y aquí tenemos nuestro menú este que más tenemos por acá bueno esto va a estar aquí así aquí en estilo podemos dar el estilo general por ejemplo aquí nosotros tenemos que el color del texto va a ser este secundario y para que pase el cursor encima vamos a cambiar al verde verde del tema que fue el que puse y también el activo va a ser el verde del tema ok este menú si se fijan este menú si cambia vean en estado responsivo se alcanza a cambiar se ven que se nota que si cambia ok ok bueno el drop down para que varíe un poquito yo creo que lo voy a cambiar en el drop down el color de fondo lo voy a poner de color verde y el color del texto lo vamos a poner a ver pero este ese no este no no este vamos a dejar aquí en blanco yo me refiero al submenú este es el normal el drop down lo vamos a dejar blanco igual pero acá tu botón déjenme ver aquí cambiar el color de fondo tal vez por este verde bueno aquí más bien sería este perdón aquí me equivoqué y el color aquí que sea de color blanco esto se refiere al perdón se refiere al color este de menuda hamburguesa y cuando pasa el cursor encima pues quiero que el fondo cambia a este verde algo así el color de fondo se va a ver igual en todos lados bueno lo vamos a dejar así y que sigue aquí a continuación después de esto lo que tenemos que hacer es poner acá a la derecha los botones por donde tenemos el botón de búsqueda el de el de usuario y el mini carrito por ejemplo aquí veamos tenemos nosotros aquí tenemos el de búsqueda entonces aquí vamos a seleccionar solamente el minimal que es solamente el puro el puro icono y aquí va a decir buscar este tiene aquí una caja no me gusta tanto a ver full skin este me gusta un poquito más este de full skin aquí en estilo vamos a darle formato el color de superposición va a ser un color gris la tipografía el color de la tipografía vamos a dejarla en blanco color de borde todo lo demás lo dejamos ahí así ok bueno este fue entonces la búsqueda la caja esta de búsqueda yo de aquí aquí vamos a agregar por ejemplo ahora podemos agregar acá este además de esto tengo el mini carrito y tengo el de iniciar sesión a ver vamos a ver aquí tengo el mini carrito el menú de carrito y el de mi cuenta yo creo que voy a tener que agregar aquí una nueva columna vamos a agregar una nueva columna ajá no se preocupen podemos editar esto aquí sin ningún problema esto va a estar un poco más cortito y también esto va a estar mucho más corto ok vamos aquí a jugar con los tamaños como queramos bueno bueno deseamos después de esto vamos a utilizar la opción ok esto lo que haría sería agregar aquí un widget de tipo podría ser aquí un icon caja de icono lo colocamos aquí y aquí vamos a reducir esto para que quede así aquí le ponemos la opción de cuenta count o user algo así y aquí y aquí que diga mi cuenta bien vamos a cambiar aquí los ajustes para que esto esté hacia la izquierda y este vamos a cambiar esto que esto no quiero que esté como texto como título quiero que esté como texto y simplemente me voy aquí a la parte de estilo y vamos a ajustar por ejemplo en el caso del icono el icono lo quiero un poquito más bueno aquí esta columna vamos a ajustarle para que todo esté vertical centrado aquí ok entonces aquí está el tamaño va a ser como que así y el contenido va a estar aquí también centrado bueno vamos a ponerlo aquí la alineación va a estar en el medio ahí está mi cuenta y el tamaño ahí está la tipografía podemos hacer esto recortándolo un poquito más para acá y recortando esto un poquito para acá para tener espacio en el menú y finalmente acá vamos a agregar el de carrito menú cart este de aquí vamos a agregar aquí aquí aparece el carrito aquí está la opción media también tienes más por ejemplo tienes la de la básica la la pura la canastita son varios diseños la canastita la bolsa o el carrito ok luego aquí le vamos a poner indicador está como una el indicador está como en un círculo o lo puedes poner plano también puedes ocultarlo si está vacío el indicador agregar un subtotal y ponerle la alineación de todo esto aquí en el carrito aquí te va a aparecer establecemos que se aparezca este tipo de animación puede ser como side o puede ser como mini en mi caso lo voy a poner como side por el diseño que tengo porque si no no va a caber en la columna se abre cuando pasa el cursor encima la posición del carrito va a estar acá a la derecha botón de cerrar se refiere a todas estas opciones que tenemos aquí para cerrar el precio el tamaño los botones todo esto lo puedes colocar aquí puede ser que automáticamente me va al carrito o que automáticamente se actualice la información del carrito y acá le das el formato a todo tienes el icono del menú de que color de que tamaño para el carrito acá también lo mismo por ejemplo para el color de fondo este color de fondo que está blanco lo puedes cambiar por otro puedes agregar una sombra para las opciones de aquí los elementos del carrito puedes cambiar total subtotal todo esto lo puedes editar directamente desde aquí en la parte de los productos también el tipo de producto la cantidad para los botones exactamente lo mismo y para los mensajes exactamente lo mismo entonces ya es cuestión aquí de formato que ustedes quieran proporcionar bien bueno ya tengo entonces este apartado este diseño de aquí que sigue aquí bueno vamos a poner esto de aquí también en y lo queremos en medio en la columna esto también lo queremos en medio esto lo queremos en medio y aquí al dar clic me va a llevar directamente a la url bien pues creo que aquí tenemos ya esto voy a dar clic encima y por ejemplo si quiero que esto quede fijo arriba puedo venirme acá a la parte de avanzado y vamos a ubicarnos en esta sección a ver efectos de movimiento aquí en sticky podemos establecer que quede sticky arriba y puedo hacer que quede sticky en tabletas en desktop y en móvil a mi me gustaría dejarlo sticky ah pero aquí ahorita tengo que cambiar el color de fondo porque no tiene color de fondo pero bueno podría dejarlo sticky yo creo que no sé si en móvil lo podemos dejar sticky yo creo que en móvil no en móvil no nada más lo voy a dejar sticky en desktop y en tableta ok y acá en el estilo vamos a regresar por acá el color de fondo tiene que tener un color de fondo porque si no se va a ver transparente va a ser el blanco así vean como va a quedar fijo siempre bien bueno entonces este pues creo que esto ya está esta parte ya quedó vamos a ver nada más ahorita la parte precisamente de la adaptación aquí cerros para que no tengas ningún tipo de espacio como vamos a hacer esta adaptación por ejemplo aquí en móvil se va a ver relativamente bien bien como se va a ver por ejemplo en tableta vemos en tableta en tableta pues tenemos este elemento aquí y creo que podemos hacer ajustes de estos botoncitos por ejemplo vamos a darle clic a esa tableta en la columna y aquí me dice que yo puedo modificar la anchura de la columna entonces vamos a hacer esto que quede un poco más más pequeño tal vez de unos 60 así y luego me vengo para acá a ver ¿este cuánto mide? ¿este cuánto tiene? este aquí tenía de vamos a ponerle 10 60 70 aquí vamos a ponerle por ejemplo este 10 a ver si con un 10 alcanza a caber este sería 10 y este sería 10 a ver el problema es que esto no alcanza a caber vamos a ver 60 70 aquí sería 80 90 y 100 pero aquí esta ya no alcanza a quedar entonces lo que yo haría sería a ver aquí vamos a hacer un poco más pequeña bueno esta de aquí esta de aquí la vamos a hacer más pequeña por ejemplo de un 8 y esta la vamos a hacer un poco más grande por ejemplo de un 12 entonces 12 creo que se ve bien así y esta la vamos a reducir nada más por ejemplo esta es de 60 vamos a dejarla en 55 creo que alcanza a verse bien y se alcanza a ver bien en la tableta todo esto ok ahora vamos a la parte de móvil en móvil así es como esto se vería bueno en móvil yo creo que vamos a tener que desactivar algunas algunas cosas veamos aquí se tiene que estar este grande para que se alcance a ver todo bueno aquí por ejemplo lo que podemos hacer sería ajustar esto a unos creo que lo tenemos en 10 en 15 15 este lo dejaríamos en unos 40 en unos 50 por ejemplo para que se alcance a ver 40 50 entonces este está en déjenme ver 50 y este está en son 15 65 ok aquí hay algo que no vamos a por ejemplo creo que este de aquí lo vamos a lo vamos a quitar esta columna la quitaríamos para quitar el buscador en móvil nada más vamos a ir acá le vamos a donde dice adaptabilidad y voy a quitar en móvil y luego esta tableta de acá le damos 65 le podemos poner unos 15 a unos 20 hay que ver por ejemplo aquí le damos 15 15 y 65 65 y 20 serían 85 y pues aquí tendrían que ser 85 15 a ver si se alcance a ver correctamente así bueno miren voy a hacer una cosa de hecho vamos a manejarlo así el carrito tampoco quiero mostrarlo este tampoco lo quiero mostrar en móvil no vamos a limpiar la interfaz para que quede mucho mejor aquí en móvil no lo quiero solamente quiero dejar la de mi cuenta entonces aquí tendríamos 15 aquí tendríamos 50 serían 65 entonces aquí este sería de 35 si no me vayan las cuentas para que quede todo en la parte de arriba ok entonces así tendríamos esto bueno vamos a ver aquí donde dice publicar vamos a agregar la condición la condición es que se vean todo el sitio aquí puedes filtrar para que se vean diferentes partes yo quiero que se vean todo el sitio guardamos perfecto vamos a venir para acá y si yo vengo aquí a la parte de inicio voy a poder ver aquí ya lo que sería mi este mi menú pueden ver aquí está el menú aquí está el iconito y aquí está lo de mi cuenta y aquí está este aquí hay un detalle con que no me está cargando esta a ver hay un detalle aquí que no me está cargando esta imagen como que no me la está cargando no sé por qué a ver vamos a ver no sé si esté muy chiquito el tamaño este tipo de ajustes hay que estarlos haciendo frecuentemente cuando trabajamos con una plantilla así que bueno hay que tener un poco de paciencia aquí si se fijan se me movió también lo que es la la cabecera el este se me movió a ver voy a la parte de nosotros se me está borrando el de aquí así que vamos a hacer una cosa este como se me está dando me está dando un fallo con el logo lo que voy a hacer es que voy a cargarlo desde aquí y podríamos más bien poner una imagen ¿no? una imagen aquí y aquí seleccionamos el archivo svg que teníamos por ahí este arriba que era este si mal no recuerdo no png este el svg a ver ahí está ya vamos aquí pues creo que por ahí está más o menos a ver por ahí está más o menos vamos a actualizar vamos por acá vamos a actualizar acá ahí está ahora sí ya se ve bien también ya se ven bien todas estas opciones vamos a ir a la parte de inicio también se ve bien aquí creo que todo lo demás ya quedó bien el blog contacto mi cuenta etcétera lo único que cambió es que se me modificó aquí en la parte de inicio se me borró el este el slider que teníamos aquí así que vamos a agregarlo vamos a darle bueno ya que agregue esto lo voy a dar aquí en salir al escritorio para salir de aquí voy a moverme voy a moverme hacia la parte de las los carruseles aquí ahí está si recuerdan era este este el 2 así que este lo vamos a copiar así me voy a venir aquí vamos a editar la página de inicio con Elementor y aquí arriba vamos a agregar una nueva sección una sección una sola fila y una sola columna que va a ser ancho completo esta sección la vamos a subir hasta arriba hasta acá arriba de todo esta y aquí vamos a agregar un bloque que se llama Shortcut porque esto lo vamos a agregar mediante un Shortcut este bloque de Shortcut lo vamos a arrastrar y lo colocamos aquí y aquí pegamos el Shortcut esto va a hacer que me aparezca en mí aquí está ok bueno entonces este de esta forma me gusta un poquito más porque tenemos más control recuerden que con la versión anterior no teníamos acceso no podemos tocar nada aquí pero ya que hemos hecho nuestra nueva cabecera ya podemos tocarla ok estamos dejando aquí un espacio un pequeño espacio si tú no quieres que te den este espacio acuérdate que te puedes venir para acá y aquí en los en los márgenes vamos a poner aquí 0 los 2 y hasta puedes restarle para que se vaya hacia arriba ya es cuestión aquí de cómo quieres manejarlo daremos en actualizar y con eso estaremos terminando ya esta página entonces bueno lo que hemos hecho aquí principalmente es la adaptación a móvil pero si recuerdan tuvimos que hacer algunos pequeños ajustes de hecho si se fijan ustedes aquí tendremos también que hacer como que un pequeño ajuste porque si se fijan este es el que venía aquí con este con la opción de Shortcut pero si lo hago con Shortcut no puedo ajustar estos botones entonces es mejor no utilizar voy a copiar este de aquí para que quede igual y vamos a darle aquí en Borrar y vamos a pegarlo aquí para que quede igual el de abajo solamente vamos a cambiar aquí la consulta para que me muestre no los últimos sino que me muestre por ejemplo aquí es que tengo que poner aquí perdón no aquí tengo que establecer una digamos que una categoría por ejemplo podría poner aquí los destacados tal vez o las opciones de los más vendidos o la opción de los últimos así lo voy a dejar como más vendidos nada más ahorita me va a aparecer solamente este pero la idea es que ya luego se pueda personalizar esto aquí le vamos a poner productos más vendidos y ya tiene el mismo diseño que abajo y ya no tenemos el mismo el problema ese de los botones que quedan muy gordos bueno es que con eso estamos terminando ya vamos a ver aquí en ver y bueno nos hemos alargado un poquito en este video porque en esta parte porque lo que prácticamente tuvimos que hacer es rediseñar la cabecera de arriba si yo me vengo aquí y me voy aquí a la parte de Responsive Viewer ya no debo tener problemas para ver el menú ajá ven aquí ya no tengo problemas para ver lo que es el menú ok igual aquí creo que se me está pasando tal vez me está pasando aquí en el menú tendremos que hacer tal vez algunos ajustes por ejemplo si yo voy a ver un Galaxy aquí vean como lo que me está pasando es que en la realidad de vista móvil me está quedando esta imagen luego me queda este en el centro y luego me queda este acá como que no me quedan bien alineados tendríamos que corrigir ahí nada más la parte de los de los porcentajes por ejemplo vamos a la plantilla vamos a ir nuevamente a la parte del Team Builder vamos a ir aquí al Elementor Header vamos a editar ok entonces aquí nada más tendremos que distribuir estos elementos bien ok vamos a ver como lo haremos por acá a ver entonces aquí tenemos esto esto vamos a irnos a la parte de aquí aquí a ver vamos a ver como lo ajustaríamos nosotros aquí esto de aquí tiene el ancho de 15 esto tiene el ancho de 50 y esto tiene el ancho de 35 creo que esto está correcto lo único que tal vez tendríamos que tener en cuenta es lo siguiente es el orden miren lo que yo haría aquí sería ver vamos a volver vamos a poner este buscador lo voy a regresar acá en adaptabilidad lo vamos a poner otra vez que se vea en móvil ¿por qué? porque yo voy a cambiar este buscador acá y este lo vamos a colocar aquí así por ejemplo ¿no? mi cuenta este lo vamos a hacer un poco más pequeño en el buscador aquí ok ahí está más o menos esta es la que no quiero que se vea en móvil el buscador así que adaptabilidad móvil desactivo y también acá clic encima adaptabilidad avanzado adaptabilidad móvil desactivo como ya están las columnas aquí consecuentes puede ser que ya que esto quede mucho mejor vamos a darle aquí en actualizar están seguidas vamos a darle por ejemplo aquí en el que sigue vean como en el que sigue se ve ya queda mucho mejor ya queda más homogéneo y vamos a ver en la última aquí en la última ay bueno aquí en la última hay un problema aquí este este problema a ver vamos a ver aquí seríamos esto sería 15 esto sería 50 serían 65 vamos a ir aquí a la parte de disposición de aquí 65 serían aquí 25 35 si mal no recuerdo ahí está y van como ahora si ya quedan los tres quedan en una sola en una sola este aquí este que quede en medio ahí está ya quedan los tres en una sola fila ok este vamos a colocarlo centrado aquí para que quede más centrado todo ya queda un poco mejor vean nos quedan los tres elementos pero quedan mejor aquí incluso hasta yo podría hacer esto más grande para que en esta parte de aquí de la en esta parte quede más grande el logo por ejemplo vamos a ponerle aquí 20 y a este de aquí le vamos a quitar este 5 para que alcancen a encajar todos vamos a darle aquí en actualizar vamos a ver acá en actualizar a ver si ahora sí ya que están más homogéneos nuestra cabecera en la vista móvil pero esto es así o sea van a tener que estar comprobando y comprobando y comprobando y actualizando y modificando hasta que todo quede perfecto bien vamos a esperar a que aparezca ah bueno ya queda ya queda mucho mejor pueden ver aquí ya quedan los tres elementos quedan en la misma parte de arriba bien aquí está queda mucho mejor aquí tenemos nuestro menú aquí tenemos el logo y aquí tenemos este ahora hay un detalle que me está faltando nada más aquí que me faltó ponerle ahí que bueno que me pasó me faltó ponerle un enlace a este y un enlace a este hay que tener mucho cuidado con eso bueno aquí el enlace de este es la página de inicio yo puedo hacerlo mediante aquí en enlace puedo hacerlo mediante una url personalizada y por ejemplo puedo hacer que me lleve directamente aquí en la parte administra como tengo la opción de los de la información dinámica puede ser que me lleve directamente al sitio a la url del sitio ok que es la página principal también puedes copiar la url de aquí y pegarla y este de aquí quiero que me lleve a una aquí aquí o sea le clic encima a una página de una página de la página de mi cuenta a ver a la interna la url aquí le damos clic encima y es la de es para ver es un contenido taxonomía no contenido se llama cuenta mi cuenta creo mi cuenta ahí está perfecto le damos aquí en actualizar y de esa forma ya ha quedado esto entonces ahora sí ya tiene el enlace este y este también ya tiene el enlace aquí queda esto pues un poco reducido vamos a ver vamos a ver aquí ajustar el estilo supongo que queda un poco más grande bueno pero aquí esta es la imagen ok creo que está ya bueno igual si quieres puedes hacer esto puedes hacer esto más para acá por ejemplo este es de si checamos aquí la disposición este es de 20 este es de 45 y este es de 35 ok si quieres por ejemplo aquí le podemos quitar a 40 y acá le podemos agregar otro 5 para que quede de 25 y no quede luego tan pequeño entonces de esta forma ya le puedo dar click aquí y ya podemos ajustar esto para que quede lo más grande posible bueno ya será cuestión ahí de ir adaptando todo esto y bueno vamos a ir entonces aquí a actualizar y de esta forma entonces ya hemos terminado de editar esto faltan algunos que otros detalles pero ya es lo menos por ejemplo aquí en este apartado de aquí tal vez podríamos hacer que el tamaño del icono sea mucho más pequeño o por ejemplo déjeme ver si podemos cambiarlo tal vez poner esta más bien del lado izquierdo el tamaño del icono por ejemplo aquí el tamaño hacerlo un poco más pequeño para que no se vea tan grande y el espaciado aquí del contenido aquí como tiene este hacerlo un poco más también más cortito aquí bueno ya son cosas que pueden ir ustedes retocando según lo que ustedes quieran aplicar o sea le quieran actualizar y aquí ya se alcanza a notar si yo doy aquí de actualizar se supone que ya debe de aplicarse a los cambios que acabamos de crear y entonces si yo doy clic aquí y doy en la parte de Responsive Viewer ya podremos ver ya deben de funcionar los enlaces que hagamos de agregar en las dos secciones de arriba ahí tenemos por ejemplo si yo doy aquí clic y me lleva directamente a la página principal y si doy aquí me va directamente a la página de mi cuenta doy clic aquí encima y me lleva directamente al menos entonces aquí ustedes pueden ir jugando con este proceso y ir haciendo más grande más pequeño más grande más pequeño hasta que quede como ustedes dicen a ver vamos a hacer una cosa a ver vamos a borrar la imagen vamos a agregarla nuevamente está como y con SVG aquí queda un poco mejor el SVG a veces al problema a la hora de estar ajustando anchos y altos cuando se pierde un poquito bueno entonces pues creo que con esto ya hemos terminado bien entonces si es que vayan siempre comprobando acá siempre 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 vayan comprobando en lo que es la vista ya sea que lo hagan con este con este o directamente que se vayan a su móvil y en su móvil vayan comprobando como se va viendo la web para asegurarse que efectivamente está responsiva toda acuérdense que tienen que hacer ajustes a nivel de tema de personalización del tema y también hacer ajustes a nivel de Elementor ok ya me gusta quedó más grande el logo aquí tenemos nuestro menú ahí está ya y aquí tenemos lo de mi cuenta ok bueno pues ahí quedó ya ayúdame dando click en me gusta y suscribiéndote al canal así sabré que este tipo de contenido te gusta y poder seguir creando contenido similar recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creando videos como este gracias gracias gracias